Uno de nuestros equipos periodísticos viajó encabezado por Marvin García hasta una de las fronteras de Izabal. Nos conectamos contigo Marvin para que nos cuentes detalles de lo que está sucediendo después de estos aproximadamente 3 mil hondureños que pues están ya en tierra de Guatemala. Hasta adelante Marvin. Gracias compañeros, continuamos dándole esta cobertura de la nueva caravana de migrantes hondureños que desde las 6 de la mañana ingresaron a territorio guatemalteco por el departamento de Izabal. Algunos ya desesperados, cansados, se abastecen en las diferentes tiendas de barrio que localizan en el trayecto. Están por tomar la ruta al Atlántico para poder llegar a la ciudad capital y continuar su marcha hasta México y poder llegar a los Estados Unidos tal como se lo hemos indicado. Desde las 6 de la mañana ingresaron los primeros mil hondureños. Así se ha transcurrido el caminar de estas personas quienes aprovechan donde hay negocios de tortillas, comida para poder alimentarse, pero se puede observar por parte de ellos parte del agotamiento que existe ya por para estar caminando. Han llevado sol, han llevado lluvia y el cansancio se les puede notar a todas estas personas. Vamos a tratar de llegar. Como ustedes pueden observar, amigos televidentes, compañeros en Estudios Centrales, existen varios microbuses que están prestando este servicio para llevar a todos los migrantes, tal como usted lo puede observar y ellos aprovechan para poder llegar rápidamente a la ciudad capital donde indican que acá es un promedio de 5 mil hondureños quienes han viajado y también esperan que se puedan unir 3 mil más en horas de la madrugada y de este viernes también van a estar uniéndose a esta caravana. Cabrero, ¿cómo estás? ¿Ya cansadito? De ayer andamos rimándolo. ¿Desde a qué hora salió usted de...? De las 9 de la noche a 10 de mi casa. ¿9 de la noche? ¿De dónde? ¿Qué lugar de Honduras? De los atélites. Ya, ¿y sigue la lucha? ¿No importando el cansancio? No, si nosotros vamos a... Que llegan, llegan a Estados Unidos. Así va. Y 5 mil salieron y otros 3 mil más, ¿verdad? Sí, hay otros 3 mil adelante. Ya van adelante. Ellos van adelante. Ellos salieron a las 6 de la mañana, ¿verdad? Llegaron a territorio guatemalteco. Pero ya van adelante. Suerte, amigos. Amigos televidentes, han escuchado. Esto, así se puede observar en el trayecto a varias personas desesperadas, como usted lo puede llevar en su pantalla. Vamos a tratar de conversar con más personas, más jóvenes en este lugar para poder tener testimonio. Si usted puede observar toda la carretera, se puede observar en el trayecto varias personas, varios migrantes, como usted lo puede llevar a lo largo. Y en horas de la madrugada, a la noche, también se estarán uniendo más hondureños. Y si esto fuera poco, también hemos observado de otros países quienes se han unido a esta caravana. Jóvenes, ¿ya cansados o todavía continúa la lucha? Vamos quemados. Ya, ¿verdad? Sí. ¿Desde dónde salieron ustedes? De Villanueva. ¿De Villanueva es de San Pedro o no? Sí. ¿San Pedro Sula? Sí. ¿Y qué han dicho todos? ¿Van a pasar a la capital o se van directo para México? ¿Qué van a hacer? Esa es la meta, llegar allá, buscar un trabajo. ¿Ustedes quieren llegar a Estados Unidos o solo a México? Sí, pues, por favor, a la voluntad de Dios. ¿Lo que quieren es conseguir trabajo? Sí, trabajar. ¿No hay en Honduras? No, no tenemos. Lo que piden son currículos. ¿En Marlán, bueno? Sí. Todo, papeles, piden, pues, estudios, todo eso, y cosas que no tenemos nosotros. Ya. ¿Y van a buscar un mejor futuro? Sí. Es un trabajito, no va a dar mucho, pero por lo menos un trabajo. ¿Cómo? Para sobrevivir, ¿verdad? Sí. Excelente, jóvenes, qué bueno y suerte en el camino. ¿Y ustedes ya cansaditos también? Sí, cansaditos, sin comer nada. Vacía la plaza. Ya, y ustedes les dijeron a sus papás, nos vamos, pero hablaron con ellos. Sí. ¿Y qué les dijeron? ¿Que sí? ¿Estaba bien? Estaba bien, que lo hicieran. ¿Ustedes tienen conocimiento de que está difícil a pasar o van a hacer la lucha ustedes? Vamos a hacer la lucha. Hay otros hermanos hondureños que ya han pasado, ¿verdad? Sí. Ya, y México y para llegar a Estados Unidos también. Bueno. Bueno, jóvenes, suerte pues y que logren su objetivo. Ahí que Dios los paz, ahí solo el colocho. Claro, el único, Dios Todopoderoso, indica las personas quienes aún continúan uniéndose a este lugar. Otras personas que cuentan con suerte con el transporte, con el transporte, ellos pueden llegar otros kilómetros más para poder llegar a la capital rápidamente. De esta forma, mujeres, niños, en carruaje, así descansan las personas momentáneamente y posterior continuarán su destino. Otros ya no soportan más, se descalzan, se quitan los zapatos para poder descansar un poquito y ellos poder continuar su marcha con este sueño que ellos desean de llegar hacia los Estados Unidos. Por un buen trabajo, por mejorar, por estudio, para poder ayudar a su familia, quienes se quedan con la esperanza. Acá pueden observar este vehículo totalmente cargado, van de personas y como ustedes lo pueden observar, de esa forma se movilizan de cualquier vehículo. Y esto que también le ha causado la muerte a una persona, quien no se agarró bien de una de las escaleras de un vehículo y cayó y desgraciadamente falleció. Afortunadamente, algunas personas han salido a su paso a regalarles agua, como usted puede observar en este momento, personas bondadosas, comida que se les ha regalado por el cansancio que llevan estas personas. Pueden observar ustedes, es una actitud que mantienen algunas personas, afortunadamente se les da a ellos para que ellos puedan abastecerse, al igual que estas personas, quienes también les brindan el apoyo para poder avanzar algunos kilómetros de esta forma. Y así podemos nosotros llevar.